¿Qué tal chicos? Bienvenidos y bienvenidas a esta capacitación sobre cómo hacer campañas publicitarias online. Cómo hacer una campaña publicitaria desde Facebook, cómo conectar también tu Instagram, cómo conectar con tu fanpage, cómo trabajar también con LinkedIn. Ok, vamos a procurar tocar algunos temas que son súper chéveres, ¿verdad? Y que yo estoy seguro que si les ponemos en práctica vamos a tener chéveres resultados. Ok, vamos a arrancar primero por cómo es que nosotros podemos hacer una campaña publicitaria desde Facebook. Si bien es cierto, Facebook es una de las redes sociales que muchos de nosotros hemos utilizado desde hace tiempo. Hay personas que de repente no les sacamos el máximo provecho y Facebook cuando se trabaja bien te logra darte buenos resultados. Lo primero es que tú tengas creada una fanpage. ¿Qué es una fanpage? Una fanpage es una plataforma en la cual tú vas a compartir información y vas a dirigir esa fanpage a un tipo de personas. Ok, a un target de personas a las cuales a ti te interesaría llegar. Ok, miren, les voy a dar algunos ejemplos con las con las que nosotros estamos trabajando. Si yo abro acá en todos mis perfiles, ¿verdad? Ustedes pueden mirar acá mis fanpage, mis fanspage. Tengo una fanpage de nuestro negocio que se llama United Business Academy. Es una fanpage que recién la acabamos de lanzar ahorita. Ok, tengo una fanpage de un canal de TV que nosotros hemos estado trabajando con una amiga y con otros amigos que hacemos televisión. Se llama La Lechuza TV. Tenemos la fanpage de Frank Bonilla. Bueno, yo trabajé por muchos años en tele y allí también comparto información que tiene que ver con publicidad de algunas cosas. Y la fanpage de Terratenda, que es una tienda que acabamos de lanzar ahorita. Ok, ahora, ¿por qué es importante tener una fanpage? Vamos a entender primero el concepto. Ok, si nosotros tenemos una página de Facebook, ¿verdad? Y si entendemos esto, vamos a entender la razón por la cual no nos van a banear nuestras cuentas, ¿ok? Hay personas que de repente lanzan una publicidad y resulta que la publicidad no corre y Facebook te banea, ¿verdad? Y es básicamente por esto. Presten la atención, miren. Esta es tu página de Facebook, ¿verdad? Tu página de Facebook fue la que tú aperturaste, donde colocaste tus fotos, la primera vez que te dijeron, oye, ya tienes Facebook. No, bueno, ábrete una página y empezaste a subir fotos de amigos, de amigas, de tus salidas, etcétera, etcétera. Incluso, muchos de nosotros hemos logrado conectar nuestra página de Facebook a nuestra página de Instagram, ¿verdad? ¿Cuántos tienen conectado su página de Facebook a su página de Instagram, ¿verdad? De Instagram, ¿ok? Y hay personas también que han conectado su página de Facebook, perdón, hay personas que han conectado su página de Facebook también a su WhatsApp, ¿ok? ¿Cuántos han conectado su página de Facebook al WhatsApp? También es una súper chévere alternativa, ¿no? Conectar tu página de Facebook al WhatsApp, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante tener estas páginas conectadas? Y por qué es importante tener también una fanpage conectada a nuestro Facebook, ¿ok? Esta va a ser nuestra fanpage, nuestra fanpage. O cuál es la función de la fanpage, tal y cual, como lo dice su palabra, ¿verdad? Fanpage, página de fans, ¿ok? Página de personas a las que nosotros queremos llegar, ¿ok? Ahora miren esto. A Facebook le encanta algo llamado tráfico, ¿ok? A Facebook le encanta que las personas ingresen a revisar contenido, ¿ok? Que ingresen a revisar videos, que ingresen a revisar diferentes tipos de contenido que tú puedas subir, ¿no? Fotos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora mira, cuando tú montas una fanpage, tú vas a encontrar, es más, puedes tener una, dos, tres, cuatro, o sea, la cantidad de fanpage que vos tengas, que vos quieras, ¿no? Vamos a colocar aquí esta otra, como para tener un ejemplo también, fanpage. Y pongámosle fanpage 2, ¿ok? Entonces, digamos que en esta fanpage 1, ¿ok? Tú vas a generar tráfico y acá tú vas a buscar personas que, no sé, que te sigan, amigos, ¿verdad? Aquí vas a conectar con amigos, vas a conectar con el contenido que tú vas a compartir aquí, va a ser un contenido un poco más relajado, ¿no? Sobre ti o sobre, bueno, algunas cosas de crecimiento personal, ¿verdad? Entonces aquí vas a conectar con amigos, con personas, con personas a las cuales te siguen, amigos, seguidores, ¿ok? Amigos, seguidores, personas con las que has hecho algún negocio antes, ¿verdad? Este, etcétera, ¿no? Aquí tú vas a manejar estos, este, estos, estas personas. Y en esta fanpage 2, va, es donde tú vas a manejar clientes, ¿verdad? Clientes, nuevos prospectos, ¿ok? Nuevos prospectos, clientes, este, campañas, de aquí donde tú vas a lanzar tus campañas también. Miren, ¿no? Entonces, fíjate, tú vas a tener, tú vas a tener, e incluso no quiere decir que en esta fanpage 1 también nos pueda compartir, este, algunas campañas más personales. Bien, ahora, ¿por qué es importante tener una fanpage? Desde acá es de donde tú vas a lanzar tu publicidad, ¿ok? Publicidad. Desde aquí es de donde tú vas a segmentar, aquí vas a hacer segmentación. ¿Verdad? Desde aquí vas a hacer tu segmentación. Segmentación. ¿Ok? Ya ahorita le voy a aplicar qué es eso. Desde aquí es desde donde tú vas a lanzar tus campañas también, ¿verdad? Tus campañas. Esto lo vas a conectar con Meta, ¿ok? Meta Business. Esto, desde aquí trabaja Meta Business, ¿ok? Para que tengas una... Ah, no lo sé, mi amor. Perdón, mi hijita, me está preguntando algo. Bueno, entonces, acá es desde donde vas a lanzar, desde la fanpage vas a lanzar todo esto que yo te estoy diciendo acá. Ahora, en la medida que me vaya acordando algunas cosas, se las voy complementando. Ahora, ¿qué es lo que busca Facebook? Lo que busca Facebook es que todas estas personas que tú tienes acá, ¿verdad? Todas estas personas que están acá, a las cuales tú vas a llegar, generen tráfico. ¿Qué es tráfico? Bueno, que vean videos, que tengan... Que permanezcan en la aplicación, que permanezcan en la plataforma, ¿verdad? Vean videos, este... Que además de ver videos, vean fotos, ¿ok? Este... Que además... Que vean memes, ¿ok? Este... Etcétera, etcétera. Vamos, para no ahondar mucho, etcétera, ¿verdad? No necesariamente nosotros vamos... Lo que vamos a publicitar en esta fanpage, no necesariamente tiene que ser del negocio, ¿ok? No necesariamente tiene que ser sobre lo que estás haciendo, ¿no? Yo veo que algunos de ustedes... Déjenme... Yo veo que algunos de ustedes a veces están publicando... Están publicando constantemente lo que están haciendo en el negocio, ¿verdad? Y veo que algunos de ustedes publican... Y publican resultados, y mira que la gráfica... Y aquí me hice no sé cuántos miles... Y aquí me hice esto, otro... No hagan eso, chicos. ¿Ok? Si bien es cierto, ustedes quieren llegar a más personas, ¿verdad? Dense cuenta que todo el mundo hace ese tipo de publicidad. ¿Se han dado cuenta de eso? Que todo el mundo hace ese mismo tipo de publicidad. Mira, aquí me hice no sé cuánto porcentaje. Mira que aquí este movimiento. Mira que aquí no sé qué más. ¿Verdad? Si bien es cierto, estamos en la industria del trading. Y en la industria de la educación en trading. Bien, yo particularmente... A mí me gusta... A mí me gusta publicitar y hacer... Y trabajar en la industria de la educación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la industria de la educación tú vas a tener... Vas a tener más cartas para barajar, ¿verdad? Vas a tener más cartas para generar contenido. Es a lo que me refiero cuando digo esto. ¿Por qué? Porque tienes trading... Y vas a poder hablar algo con respecto al trading... Sin necesidad de compartir cuánto estás ganando. ¿Ok? Número uno. Tienes e-commerce y vas a poder compartir acerca de datos... Que están sucediendo en el mundo actualmente... Con respecto a las noticias de comercio electrónico... A nivel mundial y en Latinoamérica. Tienes libertad financiera o CLF. Vas a poder colocar tips... O vas a poder subir contenido de tips... Para cuidar tus finanzas personales. ¿Verdad? Tienes crecimiento personal y vas a poder compartir información de crecimiento personal... O información de la que te haya... De la que te ha funcionado a ti... Para lograr tener resultados en lo que haces hoy en día. ¿Verdad? Entonces vas a poder agarrar un libro y compartir un tip... No tan extenso. Un tip más bien corto. ¿Verdad? ¿Qué más tienes? ¿Tienes e-commerce? ¿Tienes trading? ¿Tienes libertad financiera? ¿Tienes crecimiento personal? En WEM se abre un abanico aún mayor... Porque tienes... ¿Cómo se llama esto? Salud y bienestar. Wellness. ¿Ok? Puedes dar tips acerca de recetas. Puedes dar tips de ejercicios. Puedes decir... Mira, comencé a hacer ejercicio y estoy haciendo tal cosa y tal. Me está funcionando. Tienes el espacio para marketing digital incluso... Etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces se te abre un gran abanico para publicitar en tu fanpage. Y recuerda que tú únicamente no estás buscando inscribir personas en trading. ¿Me hago entender? O tú únicamente no estás buscando inscribir personas en e-commerce. O en finanzas o etcétera. ¿Verdad? Hay un gran abanico de personas allá afuera. Que están buscando contenido variado. ¿Ok? Y ese contenido variado tú se lo puedes otorgar. ¿Por qué? Porque vos estás dentro de la industria. Por eso nos dicen métanse, aprendan, ¿verdad? Edúquense, apliquen la información. Conviértete un producto al producto. Porque cuando estás metido en la industria son varias aristas. Aristas no se dice. Son varios lados los que estás trabajando constantemente. ¿Verdad? Entonces vas a tener una gran cantidad de contenido para crear. Y cuando creas un tipo de contenido así puedes segmentar. Y puedes escoger hacia dónde dirigir ese contenido o esa información. Lo importante es que tú todo el tiempo estés generando contenido. Y que todo el tiempo estés compartiendo ese contenido con la gente de esas fanpages. ¿Verdad? O atraer a esas personas a la fanpage por medio de tus campañas. ¿No? Por medio de tus campañas publicitarias. No necesariamente tu campaña publicitaria tiene que estar dirigida a un objetivo específico. A menos que lo tengas ahora. ¿Verdad? Por ejemplo. Nosotros hoy tenemos un curso de e-commerce. ¿Verdad? Y lo que hicimos fue desarrollar una campaña. Hace poco desarrollamos una campaña dirigida a personas que les gusta el comercio electrónico. Y que les gusta el e-commerce. ¿Verdad? Lanzamos la campaña dirigida a esas personas. Personas que están buscando información con respecto a importación. A montar una tienda. Etcétera. ¿Verdad? Y el resultado. El resultado fue. 120 personas. De las cuales. Bueno. Aquí están los listados. ¿Verdad? 120 personas. De las cuales. 30 ya están confirmados para la presentación de hoy. ¿Verdad? Y son personas. Es un nicho que ya. Que está interesado. Con respecto a comercio electrónico. Que le interesa la información que vamos a compartir el día de hoy. ¿Verdad? Y eso lo logramos únicamente por medio de una segmentación. Y por medio de poder. De que tú puedas crear un sistema de contenido. ¿Verdad? Que vaya atrapando a las personas. Te lo voy a explicar acá. Lo primero que tú haces es. Lo primero que tú haces es. Lanzar una publicación o una publicidad que genere curiosidad. Ok. Genera curiosidad. ¿Verdad? Genera curiosidad. Eso es lo primero. Generar curiosidad. ¿Verdad? Una vez que ya las personas comienzan a generar curiosidad. Entonces tú vas a subir alguna otra publicación. En la cual esas personas puedan mirar en ti una persona de confianza. Entonces genera. La segunda. El segundo punto es generar confianza. ¿Verdad? Entonces si de repente tú lanzas una publicidad que genera curiosidad. X. Ahora vas a generar otra que genere confianza. ¿Verdad? Que hable de ti. Que hable de ti como persona. Que hable, no sé, de la familia que tienes. Que hable acerca de lo que haces. Con las personas con las cuales estás rodeado o rodeada. Etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces generas curiosidad con un contenido. Inmediatamente generas confianza con otro contenido. ¿Verdad? Y la tercera es generar un llamado. ¿Verdad? Un llamado o un llamado a la acción. Le dicen a esto, ¿no? Este, generar, generar llamado a la acción. ¿Verdad? Entonces mira. Mira lo importante de esto. Por ejemplo. Nosotros lanzamos, nosotros lanzamos un video. Este, hace poco. Y ese video para generar curiosidad. Yo salía, yo salía en el, en la, en el, estoy grabando la, yo salía en el, ¿cómo se llama? En la cancha, en la cancha con los niños. ¿Verdad? En la cancha de fútbol. A donde va Mayer ahorita. Tienen clase de fútbol. ¿Verdad? Entonces yo salía en la cancha de fútbol con los nenes. Y decía, este, guau, no saben lo que acabo, en lo que estoy trabajando. Encontré, ¿verdad? Encontré el trabajo que quería. ¿Verdad? Entonces, más o menos algo así dice ese, ese video. ¿Verdad? Y boom, lo lanzamos. Entonces ese video lo promocionamos. Después lanzamos otro para generar confianza que tiene que ver con, que tiene que ver con lo que hacemos, ¿verdad? Este, miren, hoy, por ejemplo, este decía, hoy, hoy tuvimos, hoy tuvimos, hoy tuvimos, no sé, 120 personas, eh, personas aprendiendo, ¿verdad? 120 personas aprendiendo con nosotros, este, sobre lo que hacemos. Si ves, entonces generamos confianza, ¿por qué? Porque hay gente que está, o tú puedes compartir, no sé, eh, un testimonio de alguien o algo así. Y, y por, y tercero, ¿verdad? Llamas a la acción. Este, tal fecha, ¿verdad? Este 24, en el caso nuestro, este 24 de febrero, no te pierdas, no te pierdas nuestro seminario o curso de e-commerce. ¿Verdad? O algo así. Entonces, tú, tú, fíjense, ¿ve? Entonces, y colocas un botoncito para que te llame, ¿no? Y haces la publicidad. Entonces, el primero genera curiosidad y te atrae nuevos seguidores. ¿Ok? El segundo, y son tres publicidades, ¿verdad? Publicidad uno, ¿verdad? Entonces, aquí publicidad dos y publicidad tres. Entonces, el primero te ayuda a generar curiosidad. Ah, mira, no sé qué. Y, y te atrae seguidores. Aquí, en esta publicidad, tu objetivo o tu, o tu, el, el target de lo que tú vas a hacer es, eh, tener, eh, como vale, seguidores, ¿verdad? Tener seguidores. ¿Verdad? Ese es tu primera, tu primer objetivo. Ganar seguidores, es la palabra, es lo que te hago. Ganar seguidores, ¿verdad? Entonces, con ese, con ese primero, tú vas a, y tú decides cuántos días, ¿no? Un día, dos días, tres días. Entonces, con eso generas curiosidad y ganas seguidores. ¿Ok? El segundo, con el, con la segunda publicidad, tú vas a fortalecer. Fortalecer seguidores, ¿verdad? A los seguidores que ya tienes, los vas a fortalecer con lo que, con lo que estás haciendo y les vas a informar. Eh, fortalecer seguidores e informar, ¿verdad? Porque vas a, como ganaste seguidores nuevos, entonces fortaleces seguidores e informas, ¿no? ¿Cómo lo haces? Ah, bueno, lanzaste la primera, ganaste seguidores y lanzas la segunda. Y dices, bueno, como ustedes ya saben, nosotros siempre estamos aquí trabajando, desarrollándonos, etcétera. Y bueno, hoy tuvimos 120 personas en nuestro curso, súper chévere, con este gran equipo de trabajo. Felicidades a cada uno. Bueno, y me explico. Entonces, generas confianza y fortaleces tus seguidores que ya tienes e informas a tus nuevos seguidores que te ganaste, qué es lo que tú estás haciendo. Y entonces la gente va a empezar a decir, ah, mira, estos manes, ¿qué están haciendo? Mira, y tiene bastantes personas, etcétera. ¿Y qué es lo que hacen? Y por último, entonces vas a generar un llamado a la acción. ¿Ok? Generas un llamado a la acción. Si has visto mis historias, ahí les dicen, si has visto mis historias, ¿verdad? Este, si has visto mis historias, pues sabes que este 24 de febrero no te pierdas nuestro curso e-commerce, va a estar súper chévere, me encantaría que conozcas qué es lo que hacemos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, en ese llamado a la acción, tú lo que vas a hacer ahí es conseguir a tus nuevos clientes, ¿verdad? A tus nuevos clientes. Si se dan cuenta. ¿Cuál es la razón por la cual la embarramos y no nos funciona la publicidad? Porque de una vez nosotros mandamos el llamado a la acción, ¿verdad? De una vez, promoción, mira, inscríbete. Y la gente no sabe ni siquiera qué es lo que haces, no has logrado conectar con ellos. Entonces, esto es lo principal. Entonces, tú puedes organizar una campaña en un mes. ¿Ok? Esto, esto que yo te acabo de mencionar ahorita, es una campaña que puedes hacer en un mes. ¿Ok? Vamos a poner aquí y ponemos acá. Esta campaña, campaña en un mes. O lo puedes hacer en 15 días. O dependiendo, ¿no? Dependiendo del objetivo que quieras llegar o que quieras obtener. Y el tiempo, ¿verdad? Si, por ejemplo, nosotros tenemos cierre 15 y 15, ¿verdad? 15 y 15 meses. Entonces, tú puedes lanzar esta campaña. Tú puedes iniciar, generar curiosidad dos días, ¿verdad? En una semana. Dos o tres días en una semana. Luego, dos o tres días en otra semana para fortalecer e informar a tus seguidores. Y en el cierre, entonces lanzas a la gente para generar el llamado de acción. Entonces, ya tienes en la primera quincena, tienes una cantidad de personas que ya están interesadas en lo que tú haces y ya vieron la presentación. Y esas personas las vas a cerrar en el siguiente ciclo, ¿verdad? Pero en el siguiente ciclo vuelves a hacer exactamente lo mismo. Sí, ¿cachas? Entonces, siempre vas a tener personas para estar cerrando en cada ciclo, ¿ok? Entonces, eso es importantísimo. Que organizes tus campañas en 15 días o las organizes en un mes. ¿Por qué no? ¿Por qué no les digo que las organizes en menos tiempo? Porque funciona mejor una campaña que dura un poco más de días, ¿ok? Porque como las campañas las lanza Facebook y está rodando la publicidad diariamente, ¿verdad? Entonces, si lo lanzas uno o dos días nada más, entonces probablemente no le dé tiempo a ese nicho que tú estás buscando, no le dé tiempo a ver tu publicidad o la miran tarde, etc. En cambio, cuando tú le das un tiempito, unos 3, 4 días, ¿verdad? Entonces, sí les das chance como para que la vean más. Y si la das con más tiempo, pues mucho más efectiva, ¿ok? Eso como dato ahí, como tip adicional. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a lanzar tus campañas desde la fanpage. Y en la fanpage es donde tú vas a colocar tu contenido. Ok, Frank, ok. Esto aquí se escucha súper chévere. ¿Cómo es? ¿Cómo es en la práctica? ¿Cómo es en la práctica? Vamos allá. ¿Cómo es aquí en la vida real? Entonces, en tu página de Facebook, ¿verdad? Tú tienes tu página de Facebook. Entonces, tú vas a buscar en tu página de Facebook, en donde dice... Espérate, vamos a ver por qué. En donde dice... Vas a buscar en tu página de Facebook, aquí donde están estos puntitos. ¿Ok? Donde están estos puntitos. ¿Verdad? Está tu página de Facebook. Lo puedes hacer desde tu computador. ¿Verdad? Yo les recomiendo que lo hagan desde el computador porque ahí pueden buscar mejor. ¿Ya? En donde están los puntitos. Y te vas a venir aquí donde dice página. ¿Ok? Crear página. ¿Ok? Incluso, miren chicos, nosotros podemos crear varias cosas. Desde Facebook. En la medida que ustedes vayan aprendiendo y que quieran hacer, no sé, trabajar sus... Los que van a crear sus tiendas en línea, etcétera. ¿Verdad? Tienen aquí un marketplace también que pueden vincular a su tienda, etcétera. Pero eso más adelante. Ahorita lo que vamos a hacer es verificar la fanpage. Entonces, buscas tu página. Le das crear página. ¿Verdad? Crear página. Y se viene acá. Y entonces, en este segmento es donde tú vas a colocar el nombre de tu página. ¿Verdad? Si es una página tuya, donde... Recuerda que pueden tener... Que yo les dije que tengan dos tipos, ¿verdad? Dos tipos de páginas. ¿Ok? Vamos de nuevo aquí. Recuerda que son dos tipos de páginas, ¿verdad? Una que es la fanpage tuya. Con tu nombre. Ahí tú le pones tu nombre. Le dice, esta es mi página de fan. Tatiana Campos. ¿Verdad? Carlos Jiménez. El Big Will. ¿Ya? Entonces, ese es tu fanpage personal. Y en tu otra página, en tu otra página, que es tu página de negocio, entonces, ahí vas a colocarle el nombre que vos quieras. ¿Ok? No sé. Tú le puedes colocar el nombre que quieras. ¿Ok? Pero sí es importante entender que son dos páginas que tienes que crear. Ay, Frank, pero puedo crear una sola página y desde esa sola página trabajo mi negocio y trabajo la publicidad de mi publicidad y trabajo mi nombre y todo. No. No. No porque tus amigos, tú debes tener amigos que no les interesa nada de esto. ¿Me explico? O debes tener conocidos o puedes llegar a personas que no les interesa nada de esto. Entonces, y de esa manera Facebook se va a dar cuenta que, ah, buenísimo. Entonces, esta persona entiende cómo funciona nuestro, cómo funciona nuestra aplicación de amigos, de amistades, y entonces tiene su página personal en la que publicitas todo lo que quieras, ¿verdad? Y tiene además su página de trabajo y de negocio, que es donde vas a publicitar todo lo que sí tiene que ver con el negocio. ¿Ok? Ahora, bien, sí se comprende esa parte, ¿verdad? Entonces, ahora aquí tú vas a colocar el nombre de la página, en tu caso tu nombre, y luego puedes crear la otra página. Yo les recomiendo que vayan trabajando una página a la vez, ¿verdad? Entonces, listo. Primero voy a trabajar mi página personal, y coloco mi nombre, categoría. Aquí tú vas a ingresar la categoría en la cual te vas a desenvolver. ¿Verdad? Puedes ser creador de contenido. Este, hay varias. Tú lo que haces es que escribes y ahí te va a parecer creador digital. ¿Verdad? O de repente, no sé, si te gusta la comida, pues chef. Escribes chef. El chef personal. ¿Verdad? Este, o si te gusta, no sé, si te gustan las manualidades, busca manualidades. Hay estas manualidades. ¿Verdad? Tú vas a encontrar una categoría que tenga que ver contigo, con tu talento, con tu habilidad. Yo, por lo menos, en la mía personal, coloqué actor. ¿Verdad? Mi nombre en mi página, el nombre mío y actor. ¿Verdad? Creo que fue actor, actor, actriz. ¡Pum! Yo coloqué ahí porque en eso es que yo trabajo. ¿Verdad? Entonces, ahí en la categoría, tú vas a colocar lo que tú eres. ¿Verdad? Y vas a colocar aquí en presentación opcional. Colocas, como es opcional, no importa. Pero tú colocas allí, no sé, mi página fue diseñada para compartir a mis fans lo que yo hago con comida. Este, aquí van a encontrar mis platos maravillosos, etcétera. ¿Verdad? Y tú te grabas ahí de, ah, mire, chicos, hoy voy a preparar una ensalada rusa, no sé, X. Entonces, ese es el contenido que vas a subir. Entonces, aquí en la parte de la foto, aquí en la parte superior va una foto, aquí va tu nombre. ¿Verdad? Y después empieza a trabajar, ya te voy a aplicar cómo. En el caso de que es para tu negocio, entonces aquí tú le colocas listo. Yo, por ejemplo, coloqué en nuestra página, se llama United Business Academy, y aquí colocamos en la categoría Educación. ¿Verdad? Tú puedes, creo que hay una parte que dice Educación, Educación. Sitio web de educación, ¿ya? Tú le das ahí, sitio web de educación. ¿Por qué? Porque tu página, ¿verdad? O sea, tú lo que haces es promocionar un sitio web de educación. ¿Verdad? Porque yo no les digo, como ustedes están haciendo la parte comercial, ustedes pudieran colocar aquí Trading Room, no sé, el grupo de los traders, o como tenía Jonah y Andrés. ¿Por qué ustedes creen que Jonah y Andrés abrieron la mente y se fueron, en lugar de que fuese fábrica de traders, ahora lanzaron Minded United. Ah, sí, cachan. Porque están abriendo, abriendo las, abriendo las cartas, ¿no? Hay más alternativas. Listo. Nosotros somos especialistas en trading, pero tenemos muchas más opciones de educación. Entonces tú puedes colocar allí, no sé, la nuestra, en nuestro caso, es Negocios Unidos, Academia Negocios Unidos, es nuestro nombre. Y en la categoría, sitio web de educación. Y aquí tú vas a describir lo que mejor, ¿verdad? Si vas a montar tu tienda, entonces colocas el nombre de tu tienda, de tu tienda de productos, la categoría, ahí debe aparecer tienda. Tienda de ropa, o si es de comestibles, o lo que sea, ¿verdad? De repente también te dedicas a vender algo, entonces colocas tu tienda y colocas a lo que te dedicas y todo. ¿Ok? De esa manera nosotros vamos a crear nuestra fanpage. Entonces, una vez que ya tú creas tu fanpage, vas a tener, vas a tener, se te va a salir esta opción de acá, ¿verdad? Aquí hay un switch. Esto se llama switch, ¿verdad? Está el nombre de mi página, o sea, de mi página principal. ¿Ok? Y hay un switch acá. Entonces, vamos a entrar al switch de la fanpage de United Business. ¿Ok? Esta fanpage es una fanpage que recién estoy empezando a trabajar. Y todavía ni siquiera la he calentado. ¿Por qué no la he calentado? ¿Y qué quiere decir el término calentar la página? Calentar la página es comenzar a lanzar publicidad para atraer nuevos seguidores. Esta página apenas tiene cuatro seguidores y dos me gustan y está funcionando orgánicamente con información. ¿Ok? Ahora, dense cuenta de esto. Todavía no hemos empezado a hacer publicidad para atraer seguidores. Simplemente lo que hemos hecho es subir lo que hemos grabado, ¿verdad? Los videos, las capacitaciones, ¿verdad? Como para tener el material allí. Esto también lo puedes hacer tú. Puedes subir capacitaciones, subes publicidad. Esto es directamente la página sobre el negocio. ¿Ok? Todavía no está calentada. Y esta, esta que está acá, fue una publicidad que lanzamos dirigida a finanzas personales. Creo que algunos de ustedes estaban conectados el día que la lanzamos. ¿Ok? Esta nos dio los siguientes resultados. Nos dio 26,923 impresiones de la publicación. Es decir, 26,000 y pico de personas dieron la publicación. Y el alcance fue de 13,716 personas. Y quienes interactuaron con la publicidad fueron 2,701 personas. ¿Ok? De estas personas, esto está en una base de datos. ¿Ok? Esto está en una base de datos. Ahora, de acá, si ustedes se dan cuenta, hay 27 personas que han dado like a esta, a esta capacidad, a esta, a esta publicidad. Y Facebook me permite invitarlos luego a que me sigan. ¿Verdad? A que le den like a nuestra, a nuestra plataforma. Y a que sean seguidores, ¿verdad? Entonces, tú haces eso. Y eso, poco a poco, va a ir incrementando la cantidad de seguidores que tú vas a ir sumando aquí. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Vamos a ver, entonces. Esta siguiente publicidad es una publicidad que aún está en curso. Finaliza el día de hoy, ahora más tardecito, ¿verdad? Actualmente, actualmente esta publicidad, vamos a revisar. Actualmente esta publicidad nos ha otorgado, de estas 42 interacciones con la publicidad, nos ha otorgado 30 personas que están interesadas. ¿Ok? Y hemos tenido un alcance de 120, ¿no? Más o menos, para que tengan un promedio. La impresión de esta publicidad fue de 2.946. Han interactuado 23 personas, ¿verdad? Y, pero hasta el momento tenemos 30 confirmados. Debe haber un poco más porque esto está ahorita. ¿Ok? Y directamente tú vas a tener personas también que le han dado like a la publicidad y a estos tú los invitas a tu página, ¿verdad? Ahora, estas mismas personas que están acá, a estas mismas personas, tú les vas a escribir por interno. Va a ser una forma súper chévere de tú poder conectar con esa gente. Ahora, miren esto que interesante. En tu página, en tu fanpage, tú lanzas la publicidad, pero debes tener también esto. Miren, deben tener también esto. Deben tener también un flyer donde hable acerca de que tú llevas a las personas, donde estés tú, donde esté tu foto, ¿no? No te pierdas. Por eso, si tú estás haciendo network marketing, por eso es importante que tú presentes, ¿verdad? Que tú te hagas un flyer. Créansela, chicos. Hazte un flyer, ¿verdad? Mira, aquí estoy, voy a hablar, yo soy el experto, yo soy la experta, ¿verdad? Y subes el flyer y ese flyer tú lo vas a tener allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente entra y la gente mira, ¿verdad? Habrán algunos que le dan like, otros no le dan like, etcétera. Pero ese flyer tú le vas a colocar acceso a tu WhatsApp. Si se dan cuenta aquí, miren, yo lo tengo activado y la gente si quiere escribirme directamente, boom, va al WhatsApp y va con el nombre de mi negocio, ¿ok? Mi WhatsApp es un WhatsApp de negocios, ¿ok? Entonces, tu WhatsApp debe ser un WhatsApp de negocios también porque tú eres una empresaria, tú eres un empresario. No tiene que ser un WhatsApp normal, ¿ok? Tiene que ser un WhatsApp de negocios, ¿ok? Y en ese WhatsApp de negocios, pues, tú vas a tener amigos, amigas a las cuales le vas a escribir, ah, no, si ese es mi negocio y tal, no sé qué. ¿Verdad? Y le vas a explicar. Pero, a fin de cuentas, te vas a poder conectar con ellos. Bien, hasta aquí está claro cómo se puede, todo lo necesario que hay que hacer antes de hacer una publicidad. ¿Sí? Si tienen alguna duda, la pueden escribir ahí en el chat, porfa, para responderles de inmediato, chicos. ¿Ok? Con todo gusto. No les den miedo ni les den vergüenza. ¿Ok? Perfecto. Buenísimo, Osman. Buenísimo. Buenísimo, chicos. Bien. Ahora, fíjense. Les voy a mostrar otros ejemplos. ¿Ok? Vamos acá. Me regreso a la de acá. ¿Ok? Y vamos a mostrarles otro ejemplo de fanpage. Miren, por ejemplo, ver todos los perfiles. Vamos a buscar, vamos a buscar la fanpage de la lechuza. ¿Ok? Esta es una, esta es una fanpage que tiene poquito tiempo. Antes de lanzarse con publicidad, es primero darle volumen a la fanpage y conseguir seguidores. ¿Correcto? Sí, Josué. Lo primero es calentar tu página. ¿Ok? Una vez que, una vez que ya tú estás calentando tu página, ¿verdad? Y que, y que hay personas que están entrando a tu, a tu perfil y que están viendo, ¿verdad? Entonces, ya, ya tú puedes empezar a lanzar publicidad. Bien. Miren, dense cuenta de este, por ejemplo. Esta, esta fanpage es de lo que nosotros hemos hecho en TV. ¿Verdad? Entonces, aquí, ninguna de estas promociones se ha hecho. Nada de este material se ha promocionado. Esto simplemente ha sido orgánico. Todo súper orgánico. Simplemente buscamos que las personas se conecten, que miren el video, se copia el enlace, ¿verdad? Todo orgánico. Tú vienes aquí y das copiar el enlace. Aquí donde dice copiar enlace. Copias el enlace y lo pegas en el Facebook. En el WhatsApp. Lo pegas en cualquier otra plataforma. Y dicen, oye, mira este video que acabo de publicar. Entonces, tú vas a provocar esto, ¿no? Views, views. Y que la gente se meta a mirarlo, ¿no? Por ejemplo, si tú ves aquí en estadísticas, este anuncio no ha sido, este video no ha sido publicitado ni nada, pero tiene 509 impresiones y ha tenido 52 interacciones, ¿ok? Y el alcance es de 454 personas. Pero si te das cuenta, los likes son poquitos, son 17 likes. Pero tú, 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 a ti lo que te interesa son el alcance que estás teniendo. ¿Ves? 440. Esto, este es el dato que a ti te interesa, ¿ok? Porque esa información es la gente que está viendo tu contenido, ¿ok? Esa gente que está viendo tu contenido es la que a ti te interesa luego para direccionar la publicidad hacia donde los quieres traer, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta aquí, en esta página yo tengo entretenimiento, ¿verdad? Entretenimiento. Pero, este, si yo quiero seccionar, si yo quiero segmentar desde acá, entonces yo puedo jalar personas de aquí también, de estos seguidores, ¿verdad? De estos seguidores que están acá, no sé si, vamos a ver si me muestran la lista. De estos seguidores que están acá, yo puedo segmentar, ¿verdad? Entonces, es gente que ya tiene contacto conmigo, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque hemos subido contenido. Es gente que ya está en contacto conmigo y es gente que va a receptar una publicidad que tú le hagas, la va a receptar mucho mejor que una publicidad externa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, lo estoy siguiendo, escucho lo que habla, etcétera, etcétera. Y escucho el contenido que está transmitiendo y entonces eso puede ser, puede sumarte a favor, ¿ok? Bien, vamos a darle otro ejemplo de fanpage para entrar ya a la parte de cómo se segmenta. Bien, otro ejemplo de fanpage. Esta fanpage, de hecho, esta página de Facebook es una página de Facebook que yo comencé a trabajar también hace poco. Y les digo, ¿por qué? Porque como no sabía trabajar la fanpage y como no sabía trabajar mi Facebook, fue conseguir el apoyo de un traficer, ¿verdad? Y ese traficer lo que hizo fue que me bloquearon mi anterior página, ¿no? Y ya les voy a mostrar mi fanpage anterior. Esta fanpage es una fanpage nueva, es una fanpage a la cual he estado trabajando con contenido propio. Entonces, si se dan cuenta, miren, aquí es donde yo subo las fotos de mías, las fotos de mi casa, de mis hijos, ¿verdad? Pero también yo coloco acá algunos enlaces para que ellos vayan a seguir mi página, ¿verdad? Si se dan cuenta, yo coloco acá para que ellos vayan a seguir la página de United Business. Pero esta publicación que yo, esta publicación que yo subo, aquí es una publicación que dura poco tiempo, ¿ok? No es una publicación que yo dejo por mucho tiempo. Lo dejo una semana, lo dejo, qué sé yo, ocho días, nueve días, seis días, y después la saco, la saco. Porque mi objetivo principal es que si alguien se conectó, ¿verdad? Si alguien vio aquí y dijo, ah, mira, ¿qué es lo que hace este man? Ah, me llamó la atención, y se metió y vio la reproducción, ¿verdad? Reprodujo el video, entonces ya sabe qué es lo que yo estoy haciendo. Lo que a mí me interesa es que sepa en qué yo me ando, ¿ok? Pero no abombarlos, ¿ok? Es para que cuando tú lances una campaña tuya, entonces las personas ya puedan saber en qué rama tú te estás desenvolviendo, ¿ok? Entonces, miren, déjenme mostrarles acá. Esta es mi página anterior. Esta página que les voy a mostrar ahorita, esta que está aquí, es la nueva, ¿verdad? Pero esta página que les voy a mostrar ahorita, es mi página anterior, es la página que me bloquearon, ¿verdad? Conectame con familia en Facebook, iniciar sesión. Esta es la página, creo que es esta. Esta fue la fanpage que me, que me, que la vez pasada, déjenme, déjenme bloquearme acá, si tienen preguntas, me las pueden ir escribiendo allí, chicos, para yo irles... Esta fanpage fue una que me, que me, que me banearon por, me banearon, les voy a decir por qué. Por no saber manejarla, por agarrar, por agarrar y decirle a un traficer que supuestamente sabe, ¿verdad? El traficer simplemente lo que va a hacer es cobrarte una cantidad de dinero y a él no le importa si te bloquean la página o no te la bloquean, ¿ok? Lo que a ti te importa es que a ti la gente te dé seguimiento en tu página porque tú eres, o sea, tú vas a estar por el resto del tiempo que estés vivo haciendo publicidad y todo. Entonces, vas a estar atrayendo a las personas justamente de ese entorno, ¿ok? Miren, esta es mi página anterior, también si se dan cuenta, 4.800 amigos, ¿verdad? Esta es otra diferente, que yo también trabajo a la par, pero la diferencia es que en esta página yo no puedo publicitar. Porque miren, voy a ir aquí a cuentas y me voy a ir a mi fanpage de negocio y se van a dar cuenta por qué fue que yo la embarré acá. O sea, miren, esta fanpage, si se dan cuenta, en esta fanpage, yo aquí no voy a hacer publicidad, pero miren la cantidad de seguidores que tenemos aquí, ¿ok? A partir de mil seguidores ya tú puedes cobrar por publicidad, ya tú puedes cobrar por video. Pero yo no puedo cobrar por video aquí en esta fanpage porque está bloqueada para, tengo restricciones. Miren, si yo le doy, por ejemplo, promocionar una publicación, me aparece este aviso. Tiene acceso restringido a la publicidad. Y esto es baneo, ¿ok? Desbanear este tipo de páginas es bien complicado, chicos, porque Facebook es muy estricto con respecto a la parte de publicidad. Entonces, si bien es cierto, tú no quieres que te pase esto, ¿verdad? Porque vas a tener que empezar desde nuevo, desde cero. Entonces, yo lo que les recomiendo es que no contraten a nadie a que les haga el trabajo porque se lo va a hacer. Simplemente ellos van a querer la plata ahí. Sí le va a funcionar, pero le van a bloquear las páginas, uno. Y dos, que ustedes generen este tráfico que ustedes puedan generar a atraer a personas a su página. ¿Ok? Bien, y si se dan cuenta, bueno, aquí yo lo que hice fue una mezcolanza aquí. Yo mezclé el negocio, ¿verdad? Mezclé el negocio con información y con algunas cosas. Y bueno, ya ahorita como no puedo publicitar de acá, aprovecho esta página que tiene bastantes seguidores, ¿verdad? Para enganchar por medio de acceso directo a WhatsApp, ¿verdad? Que me escriban directamente acá cuando lanzo una publicidad, etc. ¿Ok? Y si se dan cuenta, miren los me gusta de esta página. Son muy pequeños, muy bajos en comparación con las otras. ¿Ok? Bien. Vamos a volver nuevamente allá para hacer una campaña ahorita. Vamos a segmentar y vamos a lanzar una publicidad. ¿Ok? Para enseñarles cómo se hace. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? ¿Ok? Déjenme leerlos en el chat. Frank, una pregunta. En la nueva actualización de Facebook, puedes poner tu perfil como creador y también da la opción de crear publicidad. Parecido a la página. ¿Se puede quedar con esa o hay que crear una nueva? Bueno, no, pues, es que va a depender cómo tienes tu página. ¿Ya la tienes como... ¿Ya tienes tu fanpage, Cate? ¿Ya tienes tu fanpage aparte? ¿O es solamente tu página principal? Ajá. Es que ahí es donde está el detalle. Yo lo que les recomiendo... Ok. Pero si tienes páginas, ya. Yo lo que les recomiendo es que si tienen... Obviamente, la actualización desde Facebook, sí puedes lanzar publicidad como creador desde tu página principal. Yo lo que les recomiendo es que la hagan desde la fanpage. ¿Por qué? Porque si la haces desde la fanpage y segmentas, entonces vas a saber a qué personas estás atrayendo en tu página de fans. ¿Ok? Y vas a tener un nicho específico para tus páginas de fans. O sea, los fans que te van a seguir en cada página va a ser un nicho específico que tú vas a saber cómo trabajar. ¿Ok? En cambio, en tu página principal te van a llegar todos. O sea, te va a llegar Raimundo y todo el mundo. ¿Verdad? Por toda la publicidad y el tráfico que estás provocando con las diferentes cosas que subes. ¿Ok? Bien. Vamos entonces acá. Voy a venirme, voy a cambiar este... Voy a cambiar a United. ¿Ok? Listo. Y voy a venir a la página principal. A la página de la fanpage. Bien. Ahora estamos acá, en la página de fans. ¿Cierto? Listo. Queremos promocionar un... Lanzar una campaña. Es decir, que la fanpage nos sirve... Exactamente, Osmar. Tú vas a poder seccionar y segmentar allí a la gente que está cayendo en esa fanpage por medio de tu publicidad. ¿Ok? Y vas a saber, por ejemplo, nosotros ya lanzamos la primera campaña de aquí. Y fue gente, y ya van a ver cómo segmentamos este. Gente que busca dinero, cómo es cuidar, cómo cuidar su dinero. Entonces, traemos ese tipo de gente para que tenga pendiente la fan, esta fan. Ahora, la siguiente campaña que lanzamos fue la campaña de e-commerce. Entonces, estuvo direccionada a gente que hace e-commerce. ¿Ok? Ahora, vamos a lanzar una siguiente campaña. Vamos a subir una foto que tenga que ver con el nicho que quiero trabajar. ¿Ok? Voy a buscar aquí... Vamos a un escritorio. Supongamos que queremos lanzar para trading. Déjenme ver qué tengo aquí en trading. Déjenme ver este video. ¿Cuál es este? Ahí se está cargando, ¿eh? Déjenme ver qué video... Ah, voy a mirarlo desde acá ya. Déjenme un momentito. Ese video tiene que ver con... ¿Quieres ser un trader exitoso? ¡Educate la academia más completa que existe! ¡No hay trading! Te conocerás cómo se mueve el punto de las inversiones. Sabrás identificar las fases emocionales de los mercados. Adelarás los distintos tipos de tendencias. Descubre las mejores estrategias y los mejores indicadores para operar en... Aprende todo lo que necesitas con los mejores traders de la industria. Aprende todo lo que necesitas con los mejores traders de la industria. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a lanzarlo. ¿Qué es lo que estoy buscando aquí? Para que tengan una idea. Estoy buscando que las personas que quieren hacer trading me revisen como una opción. ¿Ok? Entonces, United Business Academy es mi fanpage. Es la plataforma en la que yo conecto a las personas. ¿Verdad? Para que las personas aprendan en mind. ¿Bien? Entonces, por eso lanzo este tipo de videos que pueden ser videos como que institucionales. ¿Ok? Entonces, vamos a colocarla acá. El copyright puede ser el siguiente. Puede ser... Si tienes... Si tienes... Si... Si has estado... Revisando... Información... Respecto a trading... ¿Verdad? Respecto a trading... Quédate... En nuestra... En nuestra página... Y síguenos... Porque podemos... Brindártela. Si se dan cuenta, ¿Qué es lo que estoy buscando ahora? Que la gente que está buscando información sobre trading... Venga... Mira la información... ¿Dónde la mira? En mi página... Y este... ¿Y qué es lo que yo estoy buscando acá? Ganar seguidores. Es primera fase de la campaña. Si se dan cuenta, ya lanzamos la primera fase de la campaña con CLF. Lanzamos la primera fase de la campaña con e-commerce. Ahora la primera fase de la campaña con trading. ¿Bien? Este... Ok. Vamos a subir aquí una T mayúscula. Bien. Este... Bien. Perfecto. Ahora vamos a publicar. Ok. Publicas... No promocionas desde ahí. Vas a publicar. ¿Por qué vas a publicar primero? Porque si te das cuenta, todavía no ha cargado el video. Si te das cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que Facebook está revisando mi video. Si tú publicas desde allá, desde donde aparecía que decía publicar, ¿verdad? Entonces, no vas a estar filtrando tu video, tu información. Ahora ya está filtrada. Cuando lo publiquen aquí, quiere decir que ya lo puedo publicitar. Vamos a actualizar. Se demora por lo menos de unos 3 a 5 minutos. Ahí está. Ya está revisada, ¿verdad? Ahora, siempre acostúmbrate a darle like a tu publicidad. Y lo que vamos a hacer es que vamos a promocionar esta publicación. Y le vamos a dar clic aquí en promocionar publicación. ¿Ok? Se va a abrir una página de promoción. ¿Ok? Y aquí en este espacio es donde vamos a crear nuestro grupo objetivo. O nuestro target de personas. Así es como las personas van a ver mi publicidad. Les va a aparecer un espacito aquí abajo que dice enviar mensaje. ¿Ok? Entonces, tú no vas a cambiar esto. Bien. Lo vas a dejar exactamente igual. Y te vas a venir justamente en donde dice público. Esto lo dejas igual. Si tú le das conectar Instagram. Yo no le doy conectar Instagram. Porque yo tengo mi Instagram conectado a la otra fanpage. ¿Me explico? Entonces, mis publicidades para Instagram. Yo las lanzo desde mi otra fanpage. Y solamente puedes conectar una fanpage a Instagram. ¿Ok? Y eso es pagado. Sí, Gina. Ya vas a ver. Tú misma colocas cuánto. ¿Ok? Tú misma vas a colocar cuánto. El presupuesto con el que vas a trabajar. Entonces, mira. Por eso no lo... ¿A dónde me van a escribir las personas a mí? Me van a escribir acá. A Messenger. Y Messenger los va a llevar directamente a Meta. ¿Ok? Que es la plataforma de publicidad. Ahora, voy a identificar a qué grupo le voy a dirigir la publicidad. ¿Bien? Si se dan cuenta, yo tengo aquí unas características del grupo dirigidas a comercio electrónico. ¿Verdad? Ahora, yo voy a salir de acá y voy a elegir personas que eligen por segmentación. Pero voy a editar esta segmentación. ¿Ok? Voy a editar esta segmentación. Déjame ver. Yo tengo una aquí que dice Finanzas. Déjame ver si es esta misma. Ok. Perfecto. Esta está buena. Que era la anterior. ¿Ok? Público en edades de 27 a 50 años. Personas que coinciden con intereses, mentorías, ventas, mercados financieros, dinero, marketing digital, finanzas, finanzas personales, servicios financieros, comercio electrónico. Ah, esta es la general. Ahorita estoy buscando solo traders. Vamos entonces a segmentar el... No vamos a utilizar esta. Vamos a segmentar. ¿Ok? Tú vas a venirte ahí. Perdón, no les mostré. Déjame mostrarle dónde les di. Me le di muy rápido. Ah. Aquí. Miren. Van a venir donde dice aquí Personas que eligen por medio de segmentación. Y vas a escoger este circulito. Ahí le das clic. ¿Ok? Una vez que le das clic allí. Bien. Entonces, te vas a venir aquí donde dice Características de Público. En este lapicito. ¿Ok? Le das clic ahí en ese lapicito. Vamos a escoger las edades. Bien. Edades comprendidas entre 25 y 55 años es mi targa. ¿Ok? Es hacia donde yo estoy dirigiendo la campaña. Podemos bajarlo hasta 50. Vamos a bajar hasta 50. ¿Ok? Bien. ¿Qué sexos? Hombres o mujeres. Yo le pongo todos. Aquí en todos. ¿Ok? Ahora, en estas provincias, vamos a ver si está correcto dirigir mi publicidad a estas provincias. Yo voy a venir acá arriba, al navegador, y vas a escribir en Google. Vas a escribir Google Trends. Google Trends para Ecuador. Mi publicidad va a estar dirigida a Ecuador ahorita. Vas a entrar a Google Trends. ¿Ok? Y vas a revisar aquí en la parte superior derecha. Ahí debe aparecer Ecuador, el país donde tú estés. ¿Verdad? Yo le doy Ecuador. Ahí está. Ahí dice Ecuador. ¿Ok? Y ahora yo voy a buscar acá por tema. ¿Ok? Voy a buscar. Si mi publicidad habla sobre trading, entonces voy a buscar trading principalmente. ¿Verdad? Y voy a identificar cuál es la provincia que mayor cantidad de personas les interesa el tema de trading. ¿Ok? Si se dan cuenta aquí, estamos a febrero, ¿verdad? Estamos 24 de febrero. Miren. 24 de febrero, la interacción con trading entre el 20 y el 26, a ver, entre febrero. Entre el 27 de febrero y el 6 de marzo, la interacción estuvo entre 71 y 79% de personas interesadas en trading. ¿Ok? ¿En qué provincia fue donde hubo más afluencia de personas buscando sobre trading? Loja, Zamora, Chinchipi e Imbabura. Yo particularmente tomo las provincias que tienen más de 90. ¿Ok? En puntaje. 93 puntos y 100 puntos. Zamora, Chinchipi y Loja. Me regreso nuevamente al anuncio. ¿Ok? Y entonces voy a buscar acá. Si se dan cuenta, no tengo la provincia de Loja. ¿Sí se dan cuenta? Entonces voy a colocarla acá. Loja. Provincia. Provincia. De Loja. Aquí está. Provincia de Loja, Ecuador. ¡Bum! Ahí ya me la marcó, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es la otra provincia que vimos? La de Zamora, Chinchipi. ¿Verdad? Entonces yo me vengo acá y coloco aquí mismo. Zamora, Chinchipi. Provincia. ¿Sí? Zamora. Chinchipi. En Ecuador. Acá está. ¡Brum! Ahí ya me la marcó, ¿verdad? Ahora. Voy a quitar el resto. Voy a quitar el resto. Vamos a... Saquemos Carchi. Saquemos Napo. Saquemos Azuay. Saquemos Guayas. Pichincha. Inbabura. Manaví. Y dejamos las dos. ¿Verdad? Las dos que voy a trabajar. Vamos a ver. Otro término que quiero revisar. Que me puede... Que me puede... Que me puede servir bastante. Vamos a revisar otro... Otro término. Por ejemplo. Me sirve mucho la competencia. ¿Ok? Me sirve mucho la competencia. Vamos a usar esta palabra como tema. By design. ¿Qué personas han estado buscando este término? Miren. Loja. Y provincia Cotopaxi. Perfecto. Provincia Cotopaxi está por debajo de... Por debajo de 90. No la voy a revisar. Lo voy a dejar así. ¿Ok? No voy a buscar... No voy a colocar porque ya tengo la provincia de Loja. ¿Ok? Vamos a buscar otro término. Busquemos... Busquemos otro término. TradingView. ¿Verdad? TradingView, por ejemplo. Fíjense en TradingView. ¿Ok? TradingView, Zamora, Chinchipe y Loja. ¿Verdad? Zamora, Chinchipe es la que tiene más. ¿Bien? Vamos a buscar otro término que tenga que ver con Trading. Mercados... Ancieros. Término de búsqueda. Como término de búsqueda. Ok. Está súper bajo. ¿Verdad? Entre un 25. ¿Entre un qué? Entre un... Entre 0 y... 17%. ¿Ok? Busquemos otro tema que me pueda servir. Producto de mercadotecnia. Mercadotecnia. No. Mercado financiero. No. ¿Ok? Este... Busquemos las plataformas. Por ejemplo... Los brokers. Busquemos un broker. Busquemos un broker... De opciones binarias. Coloquemos... EqOption. ¿Ok? Como término de búsqueda. Bien. No aparece. Busquemos... Busquemos... One Prime. No aparece. Busquemos... A ver. Déjenme chequear acá. En TradingView. Que fue la que más nos arrojó. Esto es un trabajo que tú... Que tú debes hacer. ¿Verdad? Y en este trabajo... Tú vas a identificar... Veámoslo. Brokers. Busquemos... Pepperstone. Peppers... Está súper bajo también. En Pichincha. Ahorita... Ahorita... Quienes están... Buscando información sobre Trading... Mayormente... Creo que son... Estas dos provincias... Que le acabo de mencionar. Este... Busquemos Capital. Miren. Esta se mueve súper bien. Miren. ¿Ok? ¿Qué provincias? Aquí podemos meter a Provincia de Bolívar. Loja y Provincia de Bolívar. Está por debajo del 90, pero... Metamos Bolívar. Y Loja ya está. Inversión. Inversión. Ah, miren. Aquí está. En temas de inversión. Bolívar. Y Carchi. Y Chimborazo. Bolívar, Carchi y Chimborazo. Ok. Vamos acá. Busquemos la provincia de Bolívar. Ok. Bien. Ahí está. Busquemos la provincia... Provincia de Carchi. Bien. Y busquemos... Provincia de Chimborazo. Ya vamos a terminar. Ok. Perfecto. Vamos a esas tres provincias. Bien. A esas... Uno, dos, tres, cuatro, cinco provincias. Bien. ¿A quién estoy buscando ahí? Estoy buscando a personas que... Les interesa el trading. Y que les interesan las inversiones. ¿Sí se dan cuenta? Ok. Definido el público. O los intereses del público. Vamos a ver... Vamos a ver qué sugerencias hay acá para intereses. Ya está definido el público y el lugar. Ok. Público y lugar. No queremos comercio electrónico porque no va dirigida a marketing y nada de eso. Entonces, elimino todo esto. ¿Ves? Elimino todo esto que yo tenía anteriormente para la otra publicidad. Ok. Eliminas todo, 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 todo. Esto lo puedes hacer las veces que quieras. Solo voy a dejar educación. Voy a sacar esto. Esto también. Esto. Dejo educación y dinero. Esto lo saco también porque no... Esto, warehouse también. Y este también. Perfecto. Entonces voy a buscar acá trading. Estamos. ¿Qué más hay de trading? ¿Qué más hay de trading? Especialista. Comodatos demográficos. Entonces tú vas a colocar todo lo que tiene que ver con lo que tú haces respecto a trading. Ok. Inversiones. ¿Por qué inversiones? Porque se acuerda que buscamos inversiones en la otra página. ¿Cómo se llama? En Google Trending. Esta fue lo que nos mostró inversiones. Ok. Entonces tenemos dentro un posicionamiento que les interesa inversiones. Ok. Trading. Vamos a ver qué más hay de trading acá. Otra de las cosas que buscamos fue TradingView. Busquemos acá y coloquemos acá TradingView también. Es importante que utilices las palabras que encontraste allá también. ¿No? Aquí fíjense TradingView no aparece. Vamos a ver si. Por página. Smart. No. Trading y separado. Ok. En trading, ¿qué más hay? Swing trading, trade algorítmico. Esto no lo hacemos. Swing trade, ya lo metí. Forex también. Estrategia comercial de inversión. Ok. Bien. Mercado de divisas, metámoslo ahí. A pesar de que está bajito, ¿verdad? Esto no. Mercado financiero, metámoslo ahí. Trabajo cooperativo, metámoslo ahí. Ventas, negocio, finanza. No. Mentorías, metámoslo ahí. Me interesan los compradores que interactúan. Personas que quieren, que trabajan independientemente también. Más que los que, más que los que trabajan en horario de dependencia. Ok. Tan, 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 tan. Y de acá más nada. Perfecto. Guardemos el público. Boom. Ahora déjense cuenta que ahora ya tenemos el público aquí, ¿verdad? Ya lo tenemos acá. ¿Cierto? Ya está aquí. Y vamos a aumentar la duración. Está a dos días. Vamos a subirle a tres días. Ok. Estamos bien. A ver, es decir, va a estar hasta el 27. Entonces, aquí es donde tú sacas la cuenta de si te da tiempo de presentar y de cerrar, ¿verdad? Entonces, tú, dale. Tres días son hasta el 27. ¿Verdad? Subámosle cuatro días hasta el 28. ¿Verdad? Ah, pero este 28 tiene, 28 es hasta el, febrero es hasta el 28, ¿verdad? No tiene más días, ¿cierto? Bueno, entonces dejémoslo hasta el 28 y usamos estas personas para el cierre que viene. ¿Verdad? Entonces, ahora tú vas a escoger tu presupuesto. ¿Cuál va a ser tu presupuesto? ¿Ok? Tú puedes escoger 25, 20, 15, 10, 5. O sea, tú manejas tu presupuesto, ¿verdad? Tú vas a escoger cuál va a ser tu presupuesto. En este caso, yo le voy a colocar 10 dólares. ¿Ok? 10 dólares. Vamos a trabajar con ese presupuesto de 10 dólares. Aquí está todo ready. Déjame ver aquí arriba. Uy, ¿qué pasó? Ya. Muy bien, quiero ver cómo está el aviso. El anuncio se va a ver así. Va a llegar el video, ¿verdad? Perfecto. 10 dólares la publicidad. Voy a tener un alcance entre 963 y 2.800 personas. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos va con este. Bien. Y de eso se trata. Ahora le vienes aquí abajo donde dice promocionar publicación. Si ves aquí, le das clic aquí donde dice promocionar publicación. Clic. Y aparece enviando el anuncio. ¿Si ves? ¿Ok? Y dice que el anuncio está en revisión. Si se dan cuenta, siempre le va a aparecer esto. ¿Ok? Siempre le va a aparecer esto. Tú te vienes al centro de anuncios. Ir al centro de anuncios. Y acá es donde vas a revisar cómo va a estar tu movimiento, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí, bueno, yo estoy manejando mi presupuesto en publicidad mensual. Varía entre 40 y 60 dólares mensuales. ¿Ok? Entonces, el tuyo puede variar, ¿verdad? Tú puedes colocarlo, no sé, 10 dólares al mes, 20 dólares al mes. Eso lo vas a definir tú. ¿Ok? Sí, hasta el 28. Ok. Entonces, el alcance. Miren, miren lo que yo estoy logrando con esto, ¿ves? Que más personas vean, que más personas vean interacciones, etc. ¿Bien? Y, este, listo. Está en revisión. Tengo un aviso activo. Este ya terminó. Este está activo. Termina ahora más tarde. A las 6 de la tarde termina este. Y tenemos esta en revisión que inicia hoy. Entonces, fíjense, estoy trabajando finanzas personales. Estoy trabajando e-commerce. Y estoy trabajando trading. ¿Cuál va a ser el siguiente anuncio que yo voy a colocar? El 28. Va a tener que ver con crecimiento personal. Y el siguiente, ¿qué va a tener que ver? Va a tener que ver con alimentación, etc., etc. ¿Ya? Porque la intención es ir atrayendo diferentes nichos a tus redes sociales. Para ir encontrando quiénes son los que quieren trabajar y que quieren estar dentro de tu plataforma. ¿Ok? Bueno, chicos. Esto es con respecto a nuestra capacitación sobre Fanpage, sobre Facebook. Cómo crear una publicidad. En el momento en el que ya esté lista nuestra publicidad, pues ustedes se van a dar cuenta que va a aparecer tal cual como estaba en la Fanpage. ¿Verdad? Ahí ya va a aparecer y va a estar, van a estar publicitando. Se va a estar publicitando. Incluso las personas te van a poder escribir directamente al, ¿cómo se llama? Al Meta Business. ¿Ok, chicos? Muchas gracias por haberse conectado. Hay que regañarlo para que se conecten. Voy a dejar de grabar. ¿Ok? Voy a dejar de grabar.